Hoy, sábado 3 de abril del 2011, el licenciado Pablo San Martín Rodríguez en Radio Luz y Vida mantuvo una entrevista sobre la consulta popular relacionado al tema de ley de comunicación. El panel estuvo integrado por Lilia Arias y Alex Rilova, conductores del programa de opinión de la emisora local. Pablo San Martín se refería en los siguientes términos. El derecho a la comunicación, de expresión y opinión, no significa únicamente el trabajo de los comunicadores sociales. Significa la expresión y opinión, el derecho que van a tener de cómo un maestro capacitado intelectualmente puede expresar contenidos informativos de educación en los centros de formación, ya sean primarios, secundarios y también de nivel superior. Y ese proceso informativo nace de la expresión y opinión que tienen los ciudadanos como derecho constitucional y que va más allá, porque es un convenio internacional del cual el Ecuador es consignatario también en el sentido de haber firmado ese documento de las cartas de las Naciones Unidas que consagra el artículo 19 el derecho de opinar y de expresar sin que nadie pueda molestar por esas expresiones y opiniones, señor. Licenciado, por su timbre de voz, ¿puedo también deducir que molesto con lo que pasa en este país con los comunicadores? Señor, estoy molesto con una ignorancia en el sentido de poder analizar y discutir doctrinariamente el tema de comunicación social. Se habla que hay la ley de comunicación. No, señores, la ley de comunicación fue un articulado que se está discutiendo y que nunca tuvo la consagración, si puede llamarse así, por parte de algunos asambleistas que no entendieron las palabras. Pero según lo que dijo el presidente, dos años que no se puede aprobar esta ley porque la oposición no deja. Cuando conocemos de que en la asamblea, ¿quién tiene la mayoría? ¿O quién tuvo la mayoría? Yo le pregunto, al presidente le interesa la ley de comunicación porque en la palabra de lo que está escrito en la consulta y en el rebrendum que ya estamos llamados y convocados para acudir a las juntas de sectores del voto. Allí clarito especifica y hay que ser cuerdos en eso. O sea, no hay que estar con tanta ideología que por defender el interés económico mío. Dice ley de comunicación que tendrá un consejo de regulación. Escuchaba Ciudadanos el día de hoy en otros medios de comunicación. Está bien que tengan los medios de comunicación y especialmente los periodistas un consejo de regulación. No, señor. A nosotros no nos van a regular. Van a regular la palabra política del ciudadano. Y cuando hablo la palabra política significa que puede ser económica, social y también la de partidos políticos o de la partidocracia que ahora es el tema y la figura política que le ponen a este tema de los partidos políticos. En el momento que un ciudadano quiera ejercer su derecho de opinión política sobre un proceso electoral o de una campaña de autoridades seccionales. ¿Usted cree que va a tener la misma garantía si es que tenemos un consejo de regulación? Porque los que están por encima de Dios, los cinco que podrían ser de una sola vertiente, van a decir, yo ser superior en instancias de estas de poder colegir el razonamiento y la evolución del ser humano o por condición divina de que puedan razonar y pensar. Yo les digo, ustedes están equivocados de cómo piensan sobre un proceso electoral o de cómo piensan en la parte educativa o de cómo piensan en los programas de entretenimiento de la sociedad ecuatoriana a través de los medios de comunicación o de cómo tienen que ser los noticieros, bajo qué lineamiento. Únicamente tendrán que cubrir crónica roja y no la parte política porque esa va a mermar los votos de una ideología o de una posición de gobierno. Pero acá, ¿qué es lo que está sucediendo? Bien, aprueban la norma constitucional, artículos 16, 17, 18, incluido, otro que habla de la comunicación social, norma constitucional creada en Asamblea Constituyente por los sabios de Montecriste, incluido unos dos que estuvieron aquí. Si queremos hablar de comunicación y queremos hablar sobre la pregunta que vamos a tener que sufragar los ciudadanos ecuatorianos, retornemos a la parte doctrinaria. Expresión y opinión es un derecho constitucional que le asiste, incluido en este momento al habitante de 16 años que va a acudir a las juntas resectoras del BOA. La palabra libre de un ciudadano y de una ciudadana es más poderosa que la bala disparada por un fusil perfecto. La bala de un fusil reprime y también gana libertades, pero a través de quién empuña el arma. Pero en cambio la palabra libre es la que consagra los derechos de libertad, de democracia y de constitución. Ahí está el principio de algunas situaciones que se presentan en estructura de la sociedad lojana. Pero licenciado, lo que preguntaba González, ¿ustedes fueron víctimas de la represión o como se lo quiera denominar? Yo no me siento víctima de la represión. O por el hecho de que ustedes no son sumisos o no fueron sumisos en el micrófono. Esa es la palabra, no somos sumisos. Agachar las orejitas, aquí venir a dudar a todo el mundo y decirle que todo está bien, al menos en este espacio. No van a encontrar jamás aquello. Usted, por ejemplo, ya manifestó anteriormente ese... Usted tiene años de experiencia. Tiene más años, tiene más años. Entonces, yo digo, ya soy viejito, ya no estoy para... No, Gonzalo Peña es mayor a usted, tranquilo. Pero si yo, a los 15 años que comenzamos a ejercer el periodismo con Lindo, no agachamos las orejas, oiga, discúlpeme, a este edad cree que voy a declinar mis aspectos de lo que es libertad, fraternidad y justicia. Simplemente la opresión será momentánea. Y los payasos de la opresión, aquellos arlequines, algún momento van a decir, discúlpame, me equivoqué, como ha sido el caso de algunos ciudadanos. Ese es el ejercicio de libertad de expresión y al cual yo me comprometí a defenderlo por cualquier circunstancia negativa que pueda tener un derecho consagrado universalmente en la expresión y opinión del ser humano que habita este planeta y que nosotros estamos organizados como Estado ecuatoriano. Que entregamos el poder político para que lo administren a través del ejercicio de un gobierno, no de una ideología. Las ideologías sí son excelentes y buenas, pero para generar aspectos de doctrina política. Las ideologías sirven simplemente para llegar a un mecanismo, pero no para ejercicio de gobierno. Entonces, es cierto que nosotros, prácticamente Lindo San Martín y Pablo San Martín estamos fuera del medio de comunicación, pero eso no significa que estamos cortadas las alas. Nosotros de esas situaciones solemos salir avantes y nos gusta porque nos genera espacios de expresión muy diferentes. Pero también hemos avanzado en el tema de periodismo en Loja, porque recuerdo cuando egresé de la carrera de comunicación social de la UNL, recuerdo de que entre ustedes como que había un poquito, no de buena relación entre la mayoría de comunicadores. Ahora se ha cambiado aquella mentalidad, porque antes se indicaba, bueno, el señor Pablo San Martín trabaja en esa radio, no puede hablar en otro medio de comunicación. Ahora se rompió ese tipo de barreras y usted puede comentar en todos los medios de comunicación, en la mayoría de medios de comunicación, y eso es positivo. Alex, hay que separar unas dos circunstancias en este sentido. El periodista de bolsillo que le interesa la economía y el periodista que hace ejercicio de la libertad de expresión y opinión, pero bajo la doctrina de la libertad de pensamiento. Y creo que estamos llegando a los aspectos finales. Alex, Ciudadanía, la licenciada Aurea Villavicencio y todos los ciudadanos que han llamado y los que están en audiencia. Yo pregunto, ¿por qué la intención de la parte ideológica, porque ni siquiera es de la estructura del gobierno o de la estructura de un Estado, ¿por qué la ideología dice, controlemos la expresión de la ciudadanía ecuatoriana en general, a través de la responsabilidad ulterior, el Consejo de Seguridad de Regulación, a través de la ley de comunicación, porque así está en el texto de la consulta y del referéndum? ¿Por qué eso? ¿Y por qué no nos ponen un Consejo de Regulación de cómo nosotros como ciudadanos acudimos a las juntas receptoras del voto para elegir autoridades? Porque no me vengan a decir que el voto no es expresión. El voto es una expresión escrita, que la raya se constituye en un derecho constitucional por el cual entregamos la facultad política a otros ciudadanos y ciudadanas para que ejerzan el rol de gobernar y de generar aspectos de gobernabilidad. Entonces, Alex, ¿cómo es que en esa parte tan vital para una nación y para un Estado no le ponen un Consejo de Regulación? ¿O es que el Consejo de Regulación también va a observar lo que son los votos físicos de los millones de ciudadanos que están habilitados para un sufragio electoral? ¿Por qué no nos ponen eso? Porque no es necesario poner la letra del alfabeto en la papeleta, porque constitucionalmente está establecido que el ciudadano tendrá que acudir y rayar en el casillero la papeleta para entregar el poder político a otros ciudadanos. Eso se llama, señor, expresión escrita de los ciudadanos para entregar el poder político a otros ciudadanos. O también tocará próximamente llegar al medio de comunicación, saludar muy buenos días, bienvenidos al espacio. Enseguida la información, seis millones para cantarellado y me devoro toda la prensa, inclusive con los clasificados y jamás emitir un punto de vista. Pero, licenciado, como estamos en un espacio democrático, punto de vista, ¿le dejamos para que usted cierre el espacio? Simplemente usted es círculo, pero lo cierro. Y gracias por la gentileza. A la ciudadanía de la provincia de Loja y a donde tiene injerencia este medio de comunicación. Únicamente lo que tenemos que hacer es leer correctamente las frases que están escritas, aunque hay textos ocultos dentro de las preguntas del referéndum y de la consulta. Simplemente, seamos responsables con el Estado y seamos principalmente responsables con las futuras generaciones. El deber y la responsabilidad el día de hoy es nuestra y no tenemos que hacernos al lado, tenemos que luchar. A usted por la presencia, muy agradecido al licenciado Pablo San Martín.